Ah, rurru, ah, rurru, duerme de grito, duerme mi amor. Ah, rurru, ah, rurru, duerme de grito de mi corazón. Había un hombre casado con la mujer. Tuvieron cuatro hijos varones. Fueron creciendo, fueron creciendo. El papá tenía una escopeta de pistola y mantenía a sus hijos. Los estaba criando en la montaña. Se iba por la mañana y salía por allá a las cuatro o cinco de la tarde. Regresaba con perdiz o con venado o con tatabro, pero ya los hijos estaban criados. El viejo, de tanto venir en las montañas en su cacería, tenía visto en el pie de un cerro un árbol bien frondoso que en el cogollo había echado una perdiz con doce huevos. No la habían matado porque estaba esperando que reventaran. Un buen día, le dijo el hijo mayor, papá, ya usted nos crió pasado miles de amarguras. También tenemos que ser correspondidos. Yo voy a salir a caminar. A ver si me encuentro una profesión para aprenderle, para el día de mañana servirle, como usted ha sido cumplidor de todos sus actos con nosotros. Así es que me arrodillo para que me eche la bendición. Papá. Bueno, mi hijo, la bendición del padre, del hijo y del Espíritu Santo. Dijo el otro, contramayor. Papá, yo haceré lo mismo. Yo sigo a mi hermano para aprender una profesión en el mundo, para mantenerlos a ustedes. Se arrodilló. La bendición del padre, del hijo y del Espíritu Santo. Dios me los lleve con bien. Dijo el otro lo mismo. Papá, yo sigo la huella entre hermanos. Los acompaño. Arrodíllese ahí, mi hijo. La bendición del padre, del hijo y del Espíritu Santo. Dijo el último. Papá, yo me voy también entre mis hermanos. Bueno, mi hijo, arrodíllese ahí. La bendición del padre, del hijo y del Espíritu Santo. El Señor y María Santísima me los lleve y me los traiga. Amén, papá. Hasta luego, mamita. Hasta luego, mis hijos. Fueron caminando, andando, y entre más caminaban, más andaban. Les parecía que no andaban ni andando mismo iban. Llegaron a un camino que tenían cuatro bocas. Uno por allá, otro por acá. Sigan caminando para allá uno, para allá el otro. Dijo el hermano mayor. Bueno, yo sigo este camino. Dijo el otro. Yo sigo este camino. Dijo el otro hermano. Yo sigo este camino de acá. Dijo el último. Yo sigo este camino. Dijo el mayor. Estamos en el año tal, cumpliéndose la profesión para que vamos a aprender. Cuando se diga las doce del día del año siguiente, tenemos que estar aquí, en este camino, los cuatro hermanos. A presentar lo que habíamos aprendido. Porque nosotros tenemos que aprender en condiciones de sacar a nuestros padres del monte a la ciudad. Adiós, hermanitos. Adiós, hermanito. Se fueron caminando uno solito, cada uno solito por su camino. Se han ido caminar, andando, y entre más caminaban, más andaban. Y entre más caminaban, más andaban. Le parecía que no andaban y andando mismo iban. El hijo mayor salió a una sastrería. Eso le gustó. Aprendió a ser sastre. El contramayor salió a una casa de unos que saben ver, que ven de lejos todo el movimiento del mundo entero. Ellos se daban de cuenta de todo. Este aprendió a ver. El otro salió a casa de unos tiradores. Tiraban al aire y en el aire pegaban la bala donde apuntaban. Este aprendió a tirar. El último aprendió a robar. Cayó entre unos ladrones. Le gustó el vicio de robar. Ese fue un gran ladrón por excelencia. Gente que roba de día, man que le estén viendo. Sin convencerse y ni conmoverse de la persona de ahí. Al lado, al año, a las doce del día, salió el mayor. En el camino de las cuatro bocas. Y ahí mismo salieron los otros tres hermanos. Dijo el hermano mayor. Buenas, hermanitos. Tenemos que presentarnos aquí. Entre nosotros. La profesión que habíamos aprendido. Empiece mayor. Usted. ¿Cuál fue la profesión que aprendió? Yo soy sastre. Dijo. Creo en Dios Padre. Todo poderoso. ¿Cuál es la máquina que vos llevas? En ese monte vas a estar cosiendo o qué? ¿De qué forma vas a sacar a mi papá para la cirá a vivir? A yo me gustó fue la sastrería. Porque algo tiene de principio. Y a vos. Yo se ve. Ave María Santísima. Y vos. ¿Qué vas a estar viendo en el monte? ¿A quién ve? Pues me gustó, mi hermanito. Me gustó aprender esa profesión. ¿Y usted, hermanito? Yo se tira. Aquí llevo mi escopeta. ¿No la ve, pues? Así que usted va a estar estirando, como dice mi papá, con esa escopetita. Me gustó, aprendí y con esa profesión muero. Está bien. ¿Y usted, hermano? Yo soy ladrón. Ave María Santísima. ¿Y nosotros vamos a sacar a mi papá del monte con mi mamá con estas profesiones? Pues sí. Yo sí soy ladrón. Está bien. Sigamos. Dijo el hermano mayor. Vamos a presentar nuestra profesión ante nuestro papá y nuestra mamá. Han llegado ante el papá, alabados y al nombre de Dios. Les dijo al ver a mis hijos. Necesito que me presienten la profesión que han aprendido. Bueno, papá, yo soy sastre. ¿Usted es sastre, mi hijo? Sí, papá. Me gustó la sastrería. Pues bien. ¿Y usted, mi otro hijo? Papacito, yo se ve desde lo deshueletado. Veo desde la distancia hasta donde se remata el mundo. Está bien, mi hijo. ¿Y usted, de allá? Papacito, yo soy tirado. Aquí vengo con mi escopeta. Pues bien. Está bien. ¿Y usted, mi hijo? Yo soy ladrón de profesión. Y aún más de profesión. Así que usted es ladrón, mi hijo. Sí, papá. Me gustó esa profesión. Está bien, bien. Venga acá aquel que sabe ver. Venga con su padre. Aquí estoy, papacito. ¿Qué desea? Véame allá. Esa nube negra. ¿Está viendo allá, mi hijo? Esa no es nube. Es un cerro. Y yo quiero que me vea. ¿Qué hay en el pie del cerro de esa montaña? Papá, en el pie del cerro hay un árbol bajito, frondoso, de hojas y ramas. Y en el cogollo del árbol hay una perdiz, echada con doce huevos. Y el viejo tenía la vista. Venga acá el tirado. Usted sabe cómo ve. Quédese viendo a ver si la perdiz pega al vuelo. Y usted, como tirado, tírele a esa perdiz desde aquí en mi casa hasta allá. Que entre la bala dentro del nido. Y perfore los doce huevos. Y usted, como sabe, ve. Se da de cuenta de que acá si la perdiz se levanta. Y no siente. Y continúa ahí echada. El tirado acomodó su escopeta, bien acomodada. Y se cuadró la postura de tirar. Y velo. Viendo, llegó y ¡paratán! Hizo el tiro. Se fue esa bala y después entró al nido. Perforó los doce huevos. Y la perdiz continuó ahí echada. No se dio cuenta que había entronamiento en su nido. Y el que ve, está viendo. Papacito, ha entrado la bala y ha perforado los doce huevos. Y la perdiz continúa ahí echada. Está bien, sigamos. Venga usted, el ladrón. Quiero que vaya y me baje los doce huevos. Y la perdiz continúe ahí echada. Se fue el ladrón por ahí. Se subió al palo. El veedó estaba viendo. Papá, subió al ladrón. Se está bajando los doce huevos. La perdiz no se da ni cuenta. Está echada. Sacó los doce huevos. Viene bajando del árbol. Y la perdiz continúa ahí echada. Se vino mi hermanito. Llegó. Papá, aquí están los doce huevos perforados. Venga el sastre. Remiende esos doce huevos. Vino el sastre como era su profesión que había estudiado y lo remendó bonititamente. Después dijo. Papacito, ya está. No se veía si había pasado aguja ni nada por ahí. Venga acá el ladrón. Venga, déjeme los doce huevos. Se fue el ladrón corriendo, corriendo en punta para no tropezar la tierra. Se había pasado de la órbita y aprendé. Era más. Ya no me gusta. Ya no me gusta. Ya me gusta mi trabajo. Se fue el ladrón. El veedó quedó viendo. Va subiendo al árbol mi hermanito. Entró. Está metiendo los huevos. Los metió. Ya se bajó. Feliz. Ahora sí. Estuvieron allí. Ya están aprobados los cuatro hijos del viejo. Los examinó con esas profesiones que habían aprendido. Un día tranquilo y sereno, pensando la vida. El día de hoy, si no el de mañana, dijo el hermano mayor. Hermanos, habíamos aprendido nuestra profesión y todavía no ha llegado el momento de darle un uso. ¿Por qué no vamos a cobrar una piangua para que armemos un cabo? A ver si mañana nos amanece unos mejores pescados para que ayudemos a nuestro papá. Así es, dijo uno. Así es, dijo el otro. Así es, dijo el otro. Vamos a robar la pángula. Pues robando la pángula, estaban cuando llegó una viejecita y se les presenta. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muchas gracias, abuelita. ¿De dónde viene? Vengo de la cirá. No más. Ah, mis hijos tan bonitos, tan buenos mozos, bien queridos. Ustedes, ¿qué oficio saben? Para yo darme cuenta de la vida. Se para el joven mayor y le dice, soy sastre. Ajá, y qué bueno. ¿Y el otro? Abuelita, yo soy tirado. Yo con mi escopeta soy tirado. También, está bueno. ¿Y el joven? Abuelita, yo soy ladrón. Ave María Santísima, yo no puedo ver. ¿Y el otro? ¿Qué sabe, abuelita? ¿Qué sabe? Yo se ve. Este sí está bueno. Dio la vuelta y se perdió. Vino la viejita y se fue. Subió al palacio. Habló con el rey. Le dijo que había encontrado cuatro jóvenes hermanos. El uno era sastre, el otro tirado, el otro ladrón. Ella no le había gustado esa palabra. Y el último sabía ver. Ese sí estaba bueno. Estaba bien viejecita. Ese es un favor predirecto que me está haciendo. Gracias, mi rey. Vino el rey. Llamó un soldado y le ordenó que entraran como si fueran esa persona que sabía ver. A patada. A como fuera. Entonces, llegó el soldado. ¿Quién es el que sabe? Ve aquí. Le dijo. Yo soy. Mi sacaré al majestad. Dice que haga el favor de atenderle un momento. No, yo no le debo nada. Y como no le debo, no tengo por qué atenderlo. Dígame, mi sacaré al majestad. Dice que si me necesita a mí, escriba a dos letricas que diga que haga el favor con mucha gentileza, que haga el favor de atenderlo, de colaborar conmigo. Entonces se fue. Frente al rey, le mandó a decir el joven, el que sabía ver que él no tenía compromiso con usted. Que si quería colaborar con él, que le mandara unas dos letricas. Así es. Entró en la realidad del rey. Llegó el joven y leyó las dos letricas que había mandado. Le dijo. Yo no tengo compromiso con el rey. Ni el rey me debió a mí. Ni yo le debo a él. Dígale a mi sacaré al majestad que si quiere entrar en compromiso conmigo, que me escriba unas dos letricas mandándome a decir que yo, fulano de tal, perencejo o sutanejo, que somos cuatro hermanos y que tenemos que ir a atenderlo a él. Le entregaron el papel al rey. Leyó el papel con mayor delicadeza. Eh, eh, eh. Dijo el rey. Yo estaba equivocado. Esas son gente honorable y yo no tengo que escribirle un papel a ellos. Llegó y ta, 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 lo escribió. Después que lo escribió, le dijo al soldado, lléveme este papel. Se lo llevó y los cuatro hermanos se alegraron y fueron a atender el llamado del rey. Llegaron al palacio y saludaron. Mi sacaré al majestad. Aquí habíamos llegado para atenderle la notificación que usted nos mandó. Pero, ¿qué pasa, mi sacaría el majestad? La primera notificación nos llenamos de furia y de soberbio. Pero después reaccionamos con esos papeles gentilmente que nos mandó con la mayor delicadeza. Sí, cómo no, cómo no. Y les digo yo, como rey de aquí de la ciudad que mando, que hago y deshago, quiero pedirles un favor a ustedes. Cuatro hermanos. Yo soy casado con mi señora, véala aquí. La llamó y la presentó. Vea a mi esposa. Y en el mundo tuvimos una sola hija, una sola hija y le pusimos racamarenas. Toda la servidumbre de este continente. Teníamos un jardín. Dios nos había dado esta hija a nosotros. Tenía la costumbre de que la hija bajaba a ese jardín tratándose de las seis de la tarde. Bajaba con todas sus damas a recrearse, a darse gusto. Hasta que un buen día, esa niña bajó, como de costumbre con todas sus damas, y pasó una ave nocturna, irreconocible, con uñas sobre uñas, y me asaltó la niña y desapareció. Y desde esa tarde me puse en continuo movimiento, repartiendo aviso por todas partes, por aquí, por allá, por el aire, por debajo de la tierra, por encima de la tierra, por todo el mar. Y nadie me da noticia de esta muchacha. Te desapareció. Y yo y la madre no vemos a mi única hija que tuve en el mundo. Pero no pueden dar con la niña porque la niña vive en un mar solitario, donde no pasa ninguna embarcación. ¿Ustedes darán con la niña? Sí, le voy a decir, mi sacaría al majestad. Yo podía comprometerme y darle a la niña, pero para entregarla tenemos que ocupar a mis hermanos. No hay ningún inconveniente, no hay ningún inconveniente. Le digo yo como rey de la ciudad, vea, mi sacaría al majestad. Yo puedo comprometerme como se lee y se ve. Traerle a la niña no vale nada. Me comprometo a traerle a la niña y a la serpiente muerta. Usted tiene que darnos un barco de tres velas. Tiene que ponernos los mejores mareños, bastante comida y bastante agua. Que no le falla a ninguno de los navegantes que andemos ocupando el mar. Mi sacaría al majestad. ¿Usted qué me dice de esta propuesta que le estoy haciendo? Bien, está bien, magnífico. Como son cuatro hermanos, entró a este compromiso y a colaborar con lo que me estoy manifestando. Yo soy el rey de las de esta cirá. Lo que yo diga y nada más. Entonces, ¿qué hago yo? A cada hermano le pago un millón de reales a cada uno. Está bien. Entonces, como dice usted, y el que quiera casarse con la niña al encontrarla, ese no le corresponde en reales. Ese se casa con la niña. Está bien, contestaron los cuatro hermanos. El rey dice, Les voy a poner un barco. Los mejores mareños. Agua bastante para que tomen. Y comida. Bueno, dijo el mayor, que era sastre. Mi sacaría al majestad. Necesito que me dé ropa para la señorita. Suficiente. Saco una maleta de ropa. Aquí tiene, dijo. Mi sacaría al majestad. Me comprometo como hermano mayor de mis hermanos traer la niña y la serpiente. Bien, buena suerte. Se fueron en ese barco que partía olas. Todos iban durmiendo y se iban viendo, viendo a qué hora salía del mar la niña. De la ciudad del rey a donde estaba la niña eran tres meses completos. Pero como tenían una nave que ocupaba el viento, en términos de tres días estuvieron divisando el mar y una isla. Dijo que él sabía ver. Dijo el que sabía ver. Bajen todas las velas que queda el barco dando vueltas dentro del centro del mar. Así lo hicieron los que iban de tripulación bajo la potestad del que sabía ver. Al divisar el mar donde estaba la niña, llamó a sus tres hermanos. Quiero que me digan qué están viendo dentro del centro del mar. Hermanito, veo una nube negra. El otro. Que veo una nube negra. El otro. Que también veo una nube negra. Están equivocados. Eso no es una nube negra. Es una isla. Y en el centro de la isla está la niña. Y está cubierta por la serpiente que anda por debajo de la tierra, por encima del agua y por el aire. Echen el ancla al agua. La echaron. Necesito que me echen la panga al agua. Vengan acá, mis tres hermanos. Yo confío en mis hermanos y ustedes tienen que confiar en mí. Desde que salimos de la ciudad, he venido cumpliendo con la obligación. La vida de ustedes ha estado entregada a mí. Yo no he dormido. Necesito que el ladrón, cumpliendo con la profesión que aprendió, me vaya a sacar la niña a los brazos de la serpiente. El ladrón se embarcó y fue. Pia, 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 se apegó a la isla. Entonces, el que sabía ver, dijo. Allá está mi hermano. Y se ha ido a punta de pie. La niña, al verlo, se ha llenado de nervios y le dijo que se retire. El ladrón le contesta que no, que no se retira. Y va para adentro. Como es gran ladrón, le ha metido las dos manos a la cabeza de la serpiente y la ha levantado. Le dijo a la niña que salga. La niña ha salido. Pero como estaba llena de nervios, se ha caído al suelo. Le dijo al ladrón que se vuelva. Se regresó. Se sentó. Vino el ladrón y ha metido las dos manos. Se sentó la niña y le ha puesto la cabeza de la serpiente en la falda. El ladrón ha pegado tres vincos para atrás. Se quitó la camisa, la camisilla, el calzoncillo, el pantalón. Ha hecho una pequeña almohada y se puso la cabeza de la serpiente encima. La serpiente ocupa toda la isla. Se ha levantado la niña y dio varios pasos. El ladrón ha cogido a la niña, la abrazó, la cruzó de las zancas, la envolvió, fue dando botes sobre la arena y la embarcó. Esos botes que daba el ladrón contra la niña eran para que no sintiera la serpiente los cimbridos de la tierra y no se despertara. Bien, el que sabía ve, estaba viendo los movimientos para saber si el hermanito tenía vida o muerte. El hermanito ya embarcó a la niña, arrancó con los remos y viene hacia el barco. Él solo lo está viendo. La otra tripulación, los hermanos, nadie los está viendo. Solamente hasta que está arrimado esa panga con aquella niña que merecía la consideración de la vida. Por eso, ese día de ave nocturna la engarnizó con las uñas y se la llevó por los aires, porque era linda. Entonces, después de que embarcaron a la niña, vino el sastre y dijo, es muy linda y tiene que encerrarla en un camarote y meterle llave. El uno, porque era provocativa, muy linda. Y el dos, porque no convenía que ella se diera cuenta de los desastres que iba a pasarle. La metieron con la comida de lo mejor, el maletero de ropa que le había dado su padre para que le entregaran a la niña. Dijo que él sabía ve, dijo el que sabía ve. Ahora que ya embarcamos a la niña, la serpiente permanece durmiendo tres días. Todos los del barco van bajo la responsabilidad del yo. Pero, necesito que, como estamos en el mar donde está la serpiente, coloquen solo una vela para salir de ese mar peligroso. Así fue, acabum, acabum, hasta que salieron de ese mar. Después de salir, dijo el que sabía ve. Y me izan las velas para ver si salvamos nuestras vidas y la de la niña. Llevamos una responsabilidad grande, entregar la niña. Acabum, acabum, acabum. Cuando el ladrón se robó la niña de los brazos de la serpiente, acababa de quedarse dormida. Y ella permanece tres días con sus noches, durmiendo. Por eso, la ladrona de esa serpiente se iba a todas las casas de la ciudad, del mundo entero. Se presentaba como un azulejo, un pájaro mansito, para encontrarla y robar. Como cuando ella se iba a dormir. Dejaba a la niña rodeada de todos los placeres de la vida. No le faltaba nada. Bueno, a los dos días de estar navegando, cosas que llevaban tres meses para llegar, divisaron la bocana de la ciudad donde vivía el rey, padre de la niña. Entre los hermanos hablaron y recordaron que mañana a las doce del día se despertará la serpiente, en un estado pavoroso, buscando a esa palomita. Ellos estiman que han cumplido con la obligación desde que salieron de la ciudad, amparando la vida de ustedes y la mida. Al otro día... A las doce del día, ahora la botó la serpiente. Dijo el que sabía. Hermanos, estoy con todos mis aparatos viendo el movimiento de la gorgona, que ocupa todo el mar. Se ha levantado. Mira para todas partes buscando a la niña. No la ve. Pegó el vuelo a esa nube negra y en términos de media hora estuvo la serpiente en el barco. Hermanos, esa nube negra que ustedes ven arropando a todo el barco, esa es una nube... no es una nube, no. Es la serpiente que viene a darnos a todos. Necesito que el tirado se ponga de acuerdo para salvarnos a todos. Sacó la escapeta y pam, pam, hizo un tiro al aire. Dos tiros al aire. La bala entró por el sentido y salió por la boca de la serpiente y se vino. ¡Ul! Cayó encima del barco y ¡brum! Este se abrió porque no aguantó el peso. Dijo el que sabía ver. Necesito los auxilios del sastre para ir a remendar el barco para salvar nuestras vidas. Bajó el sastre. Tra, 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 tra. Y salvó el barco. Y al divisar la bocana de la ciudad, pisaron la bandera, que era señal de que traían a la niña. El rey y la reina dijeron. Ya viene nuestra hijita. Llegaron al muelle. Oye, hacía veinticinco años no veían a su paloma. Después, dijo su sacarial majestad. Jóvenes, nosotros estamos con el compromiso firmado. El que al llegar a la niña, quien quiera se casa con la niña. Se casa y el que no, le correspondía un millón de reales. El rey. Aquí está la niña. Digan los cuatro hermanos que me han traído a mi hija. El que sabía ver, dijo. Mi sacarial majestad, yo no necesito los reales. Yo quiero casarme con la niña porque yo he descubierto todo. Dijo el tirado. Ah, usted sabe casarse con la niña. Maldita sea. Así que vos pensás casarte con la niña. Y yo, como tirado, cuando venía la serpiente a acabarnos a nosotros. Yo no fui el que la maté. Dice el veedó. Yo no fui el que vi donde estaba la niña. Y sobre la palabra mía, tomaron seguridad ustedes. Y sí. Dijo el ladrón. Carajo, casi me matan y me vuelven pedazos. Yo fui a robar a la niña de los brazos de la serpiente. Dijo el rey. Sí, yo ya veo. Todos trabajaron por igual. Aquí tienen esa peinilla para que la dividan. El que tenga el valor, coja la peinilla, extiéndala, extiéndala a la niña y divídala en cuatro partes. Para que cada uno le corresponda a su parte. Mi conciencia exige que todos trabajaron por igual. Llegó el ladrón. Como era un hombre sin alma, cogió la peinilla para volver la niña en cuatro pedazos. Lo abetó el que sabía ver. Hagamos una cosa, hermano. No cometa ese asunto. Cojamos cada un millón de reales y sacamos a nuestros padres del bosque y los colocamos aquí. Vecinos del rey. Y el rey se encarga de darnos un buen terreno. Dijo el rey. Yo acepto. Acabándose y se acabó todo mi cuento cumplido y necesario para cualquier momento que me vuelva a ocupar. Hace un ratote que canto y no logro adormecerte. Por qué grandote tenés esos ojos y tarda pa' que se cierren.